Entonces, el tema es que tomar agua simple te está enfermando. No podría yo exagerar el nivel de daño que hemos encontrado en nuestras investigaciones de cómo nos está haciendo daño el agua y la falta de electrolitos en el cuerpo. Tenemos una actitud muy linda hacia el agua y es muy fácil tener una actitud linda al agua. Decimos que estamos hechos de agua. Ahora, yo sé, eso no es una creencia. En poco tiempo vamos a ver que sí, estamos hechos de agua, pero no solamente de agua. Entonces, es muy fácil ver por qué podemos pensar que el agua limpia el cuerpo, ayuda a eliminar toxinas. Cuando tomamos agua, ¿cuál es nuestra experiencia? Que al tomar agua nuestra orina sale cada vez más clarita. Y la creencia es que entre más clara salga la orina, pues mi cuerpo está sacando las toxinas. También pensamos que el agua ayuda a bajar de peso. Algunos de ustedes incluso han podido vivir este efecto de tomé muchos litros de agua en una época y bajé mucho de peso muy rápidamente. Pensamos que el agua hidrata, obviamente, uno diría, bueno, pues cómo no va a hidratar. Si es agua, hidratar quiere decir, pues me falta agua, le pongo agua y ya me hidraté. Ojalá fuera así de simple o simplista la idea. Otra vez, tenemos que regresar a ver los electrolitos. Pero bueno, el agua ayuda con el estreñimiento porque las heces están secas y si tomas agua te ayuda a humedecer las heces y entonces te ayuda con el estreñimiento. Te hace sentir limpia y fresca o limpio. Ayuda a prevenir muchas enfermedades. Y hemos visto en los últimos años, tal vez 40 años, que se nos ha dicho en todos los medios posibles de nutrición, de medicina, prevención, etcétera, que hay que tomar más agua y hay que tomar más agua. Y la mayoría de nosotros en algún punto de nuestra vida tratamos de hacer caso a esto. Hay que checar los resultados que hemos tenido con esto. Ahora, el hecho es que todas estas aseveraciones simplemente son ideas falsas. No quiero dorarte la píldora. Entiendo que estoy diciendo algo muy atrevido y por eso vuelvo a repetir. A mí no me interesa que me creas. La idea de este video y de muchos otros videos por el estilo es darte la información para que tú mismo o tú misma puedas llegar a tus propias conclusiones. Sigue viendo el video. Escucha la información.